Esta Luchito Asmat ¿Lipo para disfrutar de nuestro éxito? El mundo ha cambiado y ya no hay excusas para que no estés junto con nosotros en este gran día Nuestra ceremonia de oración Este 9 de septiembre se agregaremos juntos una meta que nos propusimos y hoy lo hacemos Esta Luchito es el lado derecho Ahí está, ahí está Está grabado, ¿eh? Hugo, ahora sí lo grabé ¿Ya lo grabaste? Sí, ahora sí Uy, qué tonto también que hubiera grabado este conmigo ¡Ah, tú sí! ¡Mato! 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 ¡Mato!